¿Te has imaginado cómo será la universidad en el futuro? Los rasgos que tiene actualmente nos pueden dar pistas de hacia dónde se dirige y qué características tendrá en un escenario no muy lejano. La universidad moderna tiene sus orígenes en el siglo XIX donde adquirió sus principales atributos, la profesionalización, la investigación y la formación cultural. En el siglo XX se tornó autónoma y ahora, en pleno siglo XXI, ha sufrido una revolución tecnológica que ha logrado incluir en ella a más personas y ha modificado la forma en que aprendemos. La educación universitaria es un espacio que se encuentra en una vertiginosa y constante evolución. Los campos de conocimiento se han transformado velozmente. El trabajo académico y las condiciones laborales se están reorganizando. El conocimiento se ha vuelto un recurso invaluable. La ciencia se ha convertido en un negocio y la tecnología ha revolucionado el aprendizaje. Las disciplinas académicas cada vez se vuelven más especializadas en temas o espacios de conocimiento específicos. Y las distinciones entre los grandes campos se comienzan a perder para ubicarse en problemas multidisciplinarios que requieren una mayor atención. Gracias a esto, nuevas carreras son ofrecidas en las universidades. Aunado a esto, la educación virtual y a distancia se ha posicionado como una alternativa para aquellos excluidos de la educación presencial. Ha logrado extender la cobertura educativa e incluir a sectores de la población que antes no eran atendidos. Sin embargo, la cuestión de su calidad surge como una complicación. Todos estos temas nos invitan a reflexionar en lo que viene más adelante. Debemos preguntarnos qué tipo de universidad se perfila para el futuro próximo a partir de la combinación entre lo viejo y lo nuevo, lo básico y lo aplicado, lo esencial y lo rentable. ¿Qué cambios nos esperan? ¿Será más abierta e inclusiva o cerrará sus espacios? ¿Tendrá más cobertura o se contraerá? ¿Se volverá completamente virtual o se combinará con lo presencial? Son preguntas que debemos hacernos y estar al pendiente de las respuestas. ¿Cómo les va? Estamos de nuevo en Mirador Universitario. Esta serie producida por la Coordinación de Universidad Abierta a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Hoy vamos a discutir sobre la universidad del futuro, ya no sobre la universidad del siglo XXI en perspectiva, sino sobre la universidad que en el siglo XXI habrá de crear un nuevo modelo quizá. Y para ello hemos convocado a dos especialistas que tienen una experiencia y una mirada que nos va a resultar muy provechosa. Por un lado, le damos la bienvenida a la maestra Marion Lloyd. Marion Lloyd tiene una trayectoria en periodismo en América Latina, una mirada donde el presente, donde la noticia, donde el examen crítico, forma parte importante de la lectura de lo que pasa en las universidades. Es una universitaria también. Ahora mismo está cursando su doctorado en la Universidad Nacional, pero sobre todo tiene una experiencia que uno puede leer a través de Boston Globe, ¿no es cierto? Y de Chronicle of Higher Education. Bueno, tenemos entonces un testigo que mira con unos ojos poco habituales al mundo estrictamente académico, pero que está inscrito en el mundo académico. Y tenemos también la visita, muchas gracias, doctor Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, un instituto de una larga trayectoria que tiene una capital humano de la mayor importancia en la investigación en la Universidad Nacional. Y el doctor Rodríguez es un especialista en educación superior. Y tiene también una larga trayectoria que omitiré, pero que ustedes seguramente van a advertir en sus opiniones. Bueno, bienvenidos. Nos interesa mucho hoy día abrir con ustedes una conversación que sea en un punto una reflexión muy abierta sobre ¿qué le espera la universidad en este siglo? Marion. Bueno, yo creo que ahorita obviamente la universidad está pasando por muchos cambios, sobre todo esta cuestión de la educación a distancia, de los cursos masivos abiertos en línea. Hay muchas como nuevas modalidades que hace unos años la gente pensaba que inclusive se hablaba de que se iba a desaparecer la universidad como la conocemos. Sin embargo, ha habido como resistencias, ¿no? Porque mucha gente pues no quiere aprender a través de la televisión o del internet, sino quiere estar en el aula. Entonces hay como un gran reto de ver cómo mantener este formato más tradicional del profesor en el aula con nuevas modalidades de que pueden llegar a millones y millones de personas. Muchos de ellos pues no van a tener este acceso de otra forma. Entonces yo creo que el gran reto es cómo llegar a más gente con menos recursos sin que baje mucho la calidad de la educación que reciben. Tendríamos, Roberto, entonces como dos escenarios de la universidad que están presentes ya, pero ¿cómo se desarrollarán el virtual y el presencial al que estamos habituados desde el viejo clave? Yo pienso que la universidad es una constante interacción entre su tradición y su legado, que es amplísimo. Cualquier día de estos se cumplen mil años de la creación de la primera y su capacidad de innovación y de renovación en el tiempo. No es la primera vez que la universidad enfrenta desafíos para su permanencia en el tiempo. Probablemente la crisis que ocurrió en el cruce de los siglos XVIII y XIX es mucho mayor que la que actualmente se percibe. Estuvieron a punto de desaparecer por la reforma laica, sobre todo. En México se cerró la universidad, pero no es el único caso. Cuando llegaron las primeras tecnologías, el radio, la televisión, se avizoraba a un escenario muy parecido al actual. Es decir, la comunicación a distancia habría nuevas posibilidades y por lo tanto, ¿para qué sostener instituciones que por supuesto consumen recursos muy importantes? Pero ahí hay una paradoja. Las nuevas tecnologías, las virtuales, por ejemplo, han surgido de las propias instituciones universitarias y su desarrollo es impensable sin el concurso, por ejemplo, de la investigación científica y tecnológica que se desarrolla en ellas. Mi impresión es que en un sentido la universidad sigue más viva que nunca. Del 2000 al 2015 la matrícula universitaria pasa de 100 millones a 200 millones, lo que es muchísimo. Y no solamente eso, sino que si pensamos el futuro sin instituciones, con esta posibilidad de producir libremente conocimiento científico y humanístico, es quizás un futuro que no vale mucho la pena. Claro, porque también las universidades, como otras instituciones sociales, responden a los derechos que la propia sociedad se da. La educación superior, si la consideramos un derecho, estaría fuera del riesgo de desaparición. Sin embargo, los derechos también evolucionan. ¿Cómo miras, Marion, en América Latina la idea de que la educación superior, como se acordó en la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena en 2008, que la educación superior era un derecho social, un bien público y también una responsabilidad del Estado? Ese desafío, esa ecuación de derecho, ¿cómo la miras en América Latina en su futuro? Yo creo que está muy interesante porque, por un lado, parecería que cada vez hay más privatización, hay más universidades con fines de lucro, hay más modalidades que no son la universidad pública presencial, pero por otro lado, hay un debate, por ejemplo, en Chile, se está tratando de hacer gratuita la educación superior pública. Entonces, hay como una tensión, o en Colombia, donde rechazaron la propuesta del gobierno de Santos de permitir las universidades con fines de lucro. Entonces, es como, por un lado, hay un movimiento hacia cierta propuesta de una educación más comercial, y por otro lado, una resistencia, porque yo creo que América Latina, más que Estados Unidos, tiene una tradición muy fuerte de este concepto de la educación superior gratuita. Y es algo muy como hegemónico que es difícil de deshacer. Sin embargo, tienes casos como Brasil, en donde más de la mitad de la educación superior ahorita están en instituciones con fines de lucro. Y ahí está muy curioso porque tienes una parte de universidades públicas todavía gratuitas, muy buenas, que atienden a un sector muy pequeño de la población. Y después tienes todas estas instituciones con fines de lucro, que finalmente son caros y que dan una educación de tan buena calidad. Entonces, yo creo que hay una tensión, que en distintos países están peleando por la hegemonía de esta idea de la educación superior como un derecho, que todavía no se ha perdido, pero que yo creo que cada vez está más difícil de sostener, pero todavía no se ha perdido. Yo creo que el caso de Chile es muy interesante porque de alguna manera se decía que Chile era más papista que el papa, de que finalmente la universidad en Chile ahora es más cara que en Estados Unidos, proporcionalmente para los ingresos de la población. Sin embargo, ahora se está peleando por hacerlo completamente gratuita. Entonces, yo creo que estamos como en un momento de debate, de tensión, y que todavía no se sabe qué lado va a ganar. ¿Qué lado va a ganar? La reflexión que decía, Roberto, es interesante. El momento o la mirada contemporánea sobre el peligro de extinción de la universidad quizá nos hace olvidar. Los momentos en donde efectivamente, desde el liberalismo, abolir la vieja tradición universitaria, era un desafío. Hoy es el mercado, parece, quien está así de impersonal, el mercado atentando, siguiendo lo que dice Marion, está atentando contra la universidad. Pero, ¿contra qué modelo de universidad? Contra la universidad muy tradicional, la que no ofrece una formación suficiente para abrir posibilidades de incorporación de los egresados a las dinámicas del sector productivo y también del Estado, por supuesto. Esto me parece parte de una definición más amplia de bien público. Si el bien público no se agota en las dimensiones de acceso suficiente y costo pagable, que es como tradicionalmente se ve, para que la universidad llegue a ser en efecto un bien público y no por declaración del derecho a la educación superior, sino por su realidad y su dinámica, se deben cumplir dos condiciones adicionales. Pero la primera es que siga satisfaciendo las aspiraciones de los estudiantes de obtener a través de su formación una posibilidad de inserción satisfactoria, etcétera, etcétera, en el mundo exterior. Llámale el mercado, llámale la sociedad, llámale la movilidad social, llámale el trabajo. Esa es una. Y es un riesgo muy grande el actual porque cada vez hay menos empleos satisfactorios para los egresados de estas instituciones. Y la segunda es que, en efecto, sean un motor para el desarrollo y el progreso de los países, cosa que también hoy se discute. Si esas cuatro condiciones se cumplen o en la medida en que se van cumpliendo, acceso suficiente, costo pagable, satisfacción a las expectativas de los estudiantes y una inserción en el modelo de desarrollo de los países, ahí la universidad es un bien público. Eso supondría... Esta es una nueva ecuación, ¿no es cierto? Y esta nueva ecuación es un desafío para América Latina donde la desigualdad quizá marca la característica de nuestras economías o del cambio de matriz económica en América Latina que ha dejado buena parte de las, digamos, profesiones fuera de una rentabilidad. ¿Cómo valorizar socialmente el conocimiento desde la universidad? Yo creo que esa pregunta, quería retomar un punto que decía Roberto porque creo que este concepto del conocimiento es muy difícil a veces de monetarizar y la promesa de los nuevos modelos, sobre todo las universidades con fines de lucro, que dan clases de noche, que es toda la mayoría de educación a distancia, prometen la inserción laboral, pero en realidad no están así. Y han hecho estudios, por ejemplo, de que estudiantes que tomen cursos a través de estos MOOCs terminan sacando mucho peores notas, por ejemplo, en una universidad en California que estaba flirteando con la idea de adoptar estos modelos como cursos para llegar a más estudiantes. Y resulta, gran sorpresa, que es más fácil aprender cuando hay una interacción con un profesor. Entonces yo creo que una de las grandes preocupaciones con esta idea de que estamos democratizando la educación a través de nuevas modalidades es que realmente estamos dando un peor servicio a una población más vulnerable. Y a mí me preocupa mucho eso de que la educación a distancia es como la telesecundaria en México. Es para los más pobres. Entonces los más pobres tienen el peor servicio. Entonces, ¿quién realmente está teniendo acceso al conocimiento? Yo creo que sí es bien cierto que en muchos casos no hay buenos trabajos para los egresados de las universidades públicas o privadas. Pero creo que más allá de eso, el problema es que no hay buenos trabajos. O sea, no es nada más que la universidad está mal preparando a los alumnos y que estarían mejor yendo a una universidad tecnológica en donde aprenderían ciertas técnicas, sino que no están los trabajos para los egresados universitarios. Entonces yo creo que hay como un gran reto tanto para el gobierno como para las empresas, como para las universidades. Pero yo creo que sobre todo me preocupa la idea de que de alguna manera damos estos nuevos modalidades a las poblaciones más vulnerables. Y esperamos que con esto estamos cumpliendo su derecho a un bien público. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un tema que es, por supuesto, que ya has tocado, que va implícito, que es el tema de la calidad, de la educación universitaria, de su pertinencia y de su capacidad para inscribirse en el mercado laboral. La universidad del futuro debe tener dos condiciones generales para ir hacia adelante de manera correcta y útil a la sociedad. Uno, recuperar sus valores tradicionales. La universidad es una institución de valores y principios. Y dos, ponerlos al día para que la universidad continúe hacia adelante. Debe mantener su carácter público. La universidad pública es una universidad que atiende a la sociedad. Y en esta medida, la universidad pública debe reforzar sus nexos con la sociedad, yendo hacia ella y haciendo que la sociedad venga a la universidad. La universidad de aquí adelante es una universidad que tiene que estar más involucrada con los problemas y procesos sociales que se vayan dando. La universidad debe, entonces, estar vinculada al desarrollo local y convocar a los agentes que dinamizan a la sociedad, sectores públicos y privados, para hacer proyectos conjuntos con la universidad. La universidad puede proponerlos o puede recibir demandas para hacer determinado proceso de conocimiento. En este sentido, la universidad tiene que aprovechar altamente sus recursos humanos, organizándolos en equipos de trabajo que puedan tener una temporalidad concreta una vez que se atiende a un determinado problema. La universidad debe seguir siendo una institución que se transforma a sí misma permanentemente, que es uno de los rasgos fundamentales hacia adelante. En la Universidad Nacional Autónoma de México, yo creo que hemos experimentado nuevas formas de organización académica, particularmente en el campo de la investigación, que me parece son espacios que están dándole una nueva proyección a la universidad. Los seminarios, por ejemplo, que se han creado, ya son más de 20 seminarios, son espacios de investigación en donde un conjunto de investigadores de distintas instituciones de la UNAM se integran, se conjuntan para realizar esfuerzos de investigación sobre áreas muy concretas y con un enfoque multidisciplinario. Estas formas de desarrollo de la academia me parece que van acordes a lo que ha sido el cambio en la producción del desarrollo del conocimiento y creo que en ese sentido las universidades van a salir bien adelante. Quiere decir lo siguiente, las universidades públicas de nuestro país deberían seguir un modelo de universidad de investigación fortaleciendo la producción de conocimiento, eso es crucial para lo que viene en México y dado los problemas que tiene la sociedad mexicana y dadas las amenazas que existen sobre la sociedad mexicana, la investigación dirigida a problemas muy concretos, es una posibilidad de auxiliar y de fortalecer a la sociedad misma. Estamos de nuevo discutiendo el tema de la universidad del futuro y para eso nos acompañan dos especialistas que miran desde distintos puntos de vista la universidad del futuro, pero que nos han mostrado esa complejidad, ese carácter diverso de los desafíos de la universidad del futuro. Bueno, retomamos el tema, calidad. ¿Cómo definir la calidad en el futuro? Bueno, la calidad, así dicha, es una abstracción y una abstracción muy amplia. Por desgracia, este ha sido un término que ha impregnado en muy buena medida los ejercicios de planeación y los ejercicios de reflexión y debate sobre el presente y el futuro de las universidades. Pero si se mira un poco mejor y tratamos de pensar la calidad en concreto, esto dispersa el concepto de calidad al estándar de las distintas profesiones y a sus ejes de desarrollo. No es lo mismo la calidad en una formación de tipo profesional, médicos, abogados, contadores e ingenieros, que la que podemos pensar en una formación más científica o humanística. Estamos en dominios muy distintos. ¿Cuál es la calidad para una formación de abogado? Por ejemplo, aquella que habilita directamente para una práctica profesional, efectiva, eficaz y exitosa. Lo mismo para los médicos. Para, digamos, el área más científica o humanística, la calidad no se mide de esa manera, en términos de desempeño profesional, sino en la capacidad de adquirir y poner en juego de manera continua y constante los conocimientos. Pienso que entonces el concepto de calidad puede ser una herramienta si podemos llegar a especificarlo en las distintas áreas y disciplinas profesionales. Si no, es una petición de principio. Claro, lo que Roberto nos explica es una muy clara diferenciación entre dos vectores. ¿Quién adjudica esa calidad? O el mercado o el conocimiento, la calidad del conocimiento. Pero ya Mario nos hablaba de un tema. A ver, ¿qué tipo de formación profesional, qué tipo de habilidades, qué tipo de competencias hoy día la universidad ofrece? Sin descargo de que la universidad, porque la universidad también construye una ciudadanía. La universidad es también un espacio en donde, digamos, los estudiantes se hacen en una suerte de círculo social. ¿Cómo conciliar esto, digamos, una formación de calidad y pertinencia con una relevancia social de la construcción del ciudadano, de hacer, digamos, como se decían los antiguos, hombres y mujeres de bien, ¿no? Que eso es lo que hace la universidad socialmente. Claro, yo creo que es muy importante y eso es lo que a veces se olvida en los programas que son solamente como pre-carreras de técnicas, es que olvidan esta parte humanista. Pero no es nada más la parte humanista, es el pensamiento crítico, es la flexibilidad, es la forma de hasta autoestima, ¿no? Yo creo que hay muchas, los llaman competencias, pero hay muchas cosas que los estudiantes tienen que aprender para enfrentar un mundo cada vez más incierto. Yo creo que la victoria ahorita de Donald Trump en Estados Unidos enseñaba un miedo por parte de un gran sector de jóvenes inclusive a no saber qué el futuro, qué iba a traer. Ya no hay trabajos garantizados, ya no entra el joven en una empresa y va por fuerza de su trabajo a llegar a cierto nivel. Entonces yo creo que tienen que enseñar por un lado conocimientos prácticos que pueden usar en la carrera que escogen y por otro lado aprender a pensar. Que eso es una cosa que siempre se da un reto en muchas partes del mundo y yo creo que algunas tradiciones universitarias la enfatizan más que otros. Pero creo que esa combinación, y no se puede olvidar una parte por el otro. En muchas universidades se están quitando, no sé, en Estados Unidos programas, por ejemplo, de antropología. Porque dicen, estos egresados no van a conseguir un buen trabajo, no son relevantes en el mercado de trabajo. Y yo creo que eso también es confundir cuál es la misión de la universidad. No es nada más entrenar a un trabajador para armar un coche. Es entrenar a una persona para enfrentar el mundo y el futuro. Y creo que es una tarea muy compleja que implica, pues, muchos aspectos que no solo son, pues, que cumple con estos requisitos para evitar cierto trabajo. Porque quién sabe si ese trabajo va a existir en 10 años o en 5 años, ¿no? Claro, una época de incertidumbre con la que vivimos. Pero, Roberto, señalabas una cosa muy importante. La universidad es, digamos, la cuna de estas transformaciones en términos de innovación y de conocimiento, ¿no? Es decir, sigue siendo muy importante, si lo relacionamos con lo que recientemente nos ha dicho Maren, el tema de la producción de conocimiento, la legitimidad de la producción del conocimiento. Si las universidades son eso, esencialmente, también, ¿no? Productoras de conocimiento. ¿Qué tan innovadoras son en esa ecuación entre conocimiento, mercado, articulación social? ¿No es un gran desafío? En agradecimiento a su preferencia, 12 universidades la obsequia. Un paquete de publicaciones sobre temas de educación superior, cortesía de la UDUAL, a las 10 primeras personas en llamar a los números del estudio de mirador universitario. 56 22 87 28, 56 22 87 20 y 56 22 87 18. O al correo electrónico mirador arroba coed.unam.mx ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Verónica Avapé, soy artista visual y básicamente trabajo en pintura, instalación y, bueno, últimamente estoy interesada en la poesía concreta. Digamos que mi formación fue prácticamente yo diría que se dio en casa Porque mi papá dibujaba Entonces él tenía muchos libros, bueno que aún los conservamos Muchos libros de arte Entonces yo lo que supongo que de donde aprendí un poco todo esto Fue de estar ojeándolos Entonces yo vi a Rembrandt, la Mona Lisa Todo este arte del renacimiento Que fue lo que me llevó a empezar a dibujar Entonces bueno yo todavía conservo grandes carpetas de dibujos Que hacía pues como a los 12, de los 10 a los 15 Pues donde quería aprender los escorzos Y quería aprender a dibujar todo este arte clásico Tenía mi banca toda llena de cosas De dibujos en los cuadernos Todo el tiempo era como apuntes y dibujo, apuntes, dibujo, apuntes Entonces supongo que de esta manera empezó a construirse un poco mi interés Y mi fascinación por el arte Entré a un curso en el Museo del Carmen en San Ángel Y de ahí ya entendí que lo que quería hacer por el resto de mi vida Era como, pues si no ser artista porque no sabía ni siquiera que era en ese momento Sí pintar Cuando tomé el óleo fue como una magia Muy impresionante para mí Y fue algo de lo que yo nunca más quise despegarme Vivir de artista no es fácil Implica muchos sacrificios Y suceden muchas cosas tanto personales como en la vida como económicas Pero yo creo que lo enriquecedor de esto es que esto puede ser una carrera de aguante O sea, como de perdurar y seguir teniendo un mejor trabajo A veces uno no ve pero las oportunidades llegan Referencias cruzadas ha sido una suerte y una sorpresa de encuentro Porque el inicio yo creo que podría definir esto como cercanía y posibilidad A veces uno no espera cuando las cosas suceden y suceden Y de una manera tan grata Esto es un grupo de amigos Y yo creo que esto sucedió justo por la cercanía que teníamos A mí me gusta aquí llamarle un poco un no colectivo Porque solamente somos un grupo de personas que nos gusta trabajar Y que pues estamos aprendiendo uno del otro De los procesos, los comentamos Y eso yo creo que eso es lo que enriquece muchísimo El diálogo y la amistad O sea, no nada más es porque seamos amigos Sino porque, no sé, o sea, me parece más interesante Como no decidir con quién trabajar de entrada Sino de pronto encontrar los elementos Y empezar a caminar juntos hacia una dirección Entonces, pues referencias cruzadas para mí Eso significa como una gran sorpresa Y una gran posibilidad de cosas Pues que mi obra salga Justo cruce fronteras Me parece muy importante y muy enriquecedor La revista de universidades Pues justo me da esa posibilidad De una manera como incluso hasta masiva De que se pueda conocer mi obra en otros lugares Donde yo no puedo accesar del todo Entonces, me parece a mí una gran oportunidad Y pues yo me siento muy bien De que eso haya sucedido Entonces, pues no sé Estoy contenta por tener esa oportunidad De que la revista pueda ayudarme En una parte en donde también Yo sola creo que no alcanzaría tantos espacios Están, pues, distantes El hecho de tener De ver tu obra físicamente En un objeto, en una revista impresa Pues me parece que también A mí como artista También me da como otra lectura Sobre mi misma obra Hay también, o sea Además de verla en exhibición O verla en una imagen en mi computadora Ahí también puedo ver el contexto En el que puede conformarse o no Entonces, me parece a mí una gran oportunidad Una cosa que yo disfruté mucho Cuando lo vi Y pues, pues nada Eso que considero que fue Como de las mejores situaciones Que pudo ocurrir para mi obra El hecho de haber quedado Impresa en las hojas De la revista Universidades Es un gran desafío La apuesta de las universidades Sobre todo en la segunda mitad Del siglo XX Una apuesta exitosa y ganada Fue de las ventajas De constituir espacios Para la investigación libre Es decir, ajena a las presiones Del mercado Ajena a la rentabilidad De esos conocimientos Aplicable, pero no necesariamente Aplicada con ese Con ese enfoque El enfoque tecnológico Pero hoy estamos en una circunstancia Quizás distinta Que valga la pena Hacer repensar Esos términos de la ecuación Es cierto que las instituciones Universitarias No son En su esencia En su estructura En sus posibilidades Agencias para el mercado De trabajo Y mal harían Enseñirse A las condiciones Y presiones del mercado Pero también es cierto Que no pueden ser insensibles Ante ello Porque si no Desafían Y entran en tensión Con lo que los estudiantes Quieren ingresar Al ingresar A las carreras universitarias Entonces El desafío es Cómo encontrar Un justo medio Un balance productivo E innovador Entre las posibilidades De desarrollo Por ejemplo Profesional De colocación En el trabajo No necesariamente En el mercado Del empleo A salariado Sino en otras opciones Y no perder De vista Estas opciones De libertad De autonomía Etcétera Que han dado Tan buenos resultados Para el desarrollo De las instituciones En todo el mundo Claro Y esa conquista De la libertad De pensamiento Que podría caracterizar A las universidades Modernas También tiene Otro gran desafío Y es Pensar libremente No supone Necesariamente Pensar En relación Al contexto Estoy tratando De mirar algo Que es importante Para el futuro En términos De la autonomía Es decir Qué tanto Las universidades Le deben A su contexto A su entorno Y en qué punto Ese juego Entre la pertinencia De la producción De conocimientos Y la demanda La exigencia De cierta utilidad Del conocimiento Está marcando La ruta De las universidades Latinoamericanas ¿Qué opinión Tienen sobre Este desafío? Pues yo creo Que por ejemplo Tienes modelos Muy contrastantes El modelo brasileño De las universidades Públicas Están mucho más Digamos Abiertos A la idea De que la universidad Es a servicio Del mercado Inclusive La universidad De Sao Paulo La universidad De Campinas Tienen programas Muy fuertes De incubadoras De industria Y por ejemplo La universidad De Campinas Es la que más Patentes produce En toda América Latina Es una universidad Relativamente chiquita Y luego Hay otros países Como en Argentina El enfoque Es mucho más En el entrenamiento De los futuros Estudiantes Para sus profesiones Pero no es tanto En la cuestión Del mercado Y hay cierta Como renuencia Hasta decir La palabra mercado Entonces hay Distintas tradiciones Yo creo que Hace falta Una balanza Hace falta Que si un profesor Desarrolla Un nuevo producto Que su universidad Lo ayude Nosotros hemos hecho Un estudio En esta universidad Viendo Las dificultades Muchas veces Que tienen Los que sí Quieren inventar En sacar al mercado En hacer relevante Su conocimiento No hay nada malo De hacer Productivo Un conocimiento Pero no todo Conocimiento Tiene que ser productivo En el sentido Que el mercado Dictamina Entonces yo creo que Cada institución Tiene que definir Prioridades Pero ayudar A que los que sí Van en un sentido Pues lo pueden hacer Finalmente Porque sacar un patente Es un proceso Muy costoso Y sin el apoyo Institucional Es casi imposible Entonces yo creo que Es esa balanza De vamos a apoyar A cada área Como decía Roberto De las humanísticas Tiene sus fortalezas Cada área aporta algo Es respetar todas las áreas Y ser flexible Para apoyarlos De la mejor forma Para que realmente La universidad Esté produciendo Lo mejor que puede En todos los sentidos La universidad Es entonces Por definición La casa De los distintos Conocimientos Pongámoslos así Y no podemos Pensar el conocimiento Aplicado El conocimiento Tecnológico Sin un conocimiento Básico Una reflexión Y el mundo es uno El mundo no se fractura En disciplinas Vamos a Hacer una pequeña pausa Y regresamos Con esta discusión Bueno Una cosa muy interesante Que está ocurriendo En este momento Es que En las últimas Tres décadas Hemos venido Pensando La universidad En México La hemos pensado En términos De la globalización De la integración Con los Estados Unidos De la idea De una Modernización Fincada Precisamente En el comercio Mundial Y ahora Amanecemos Con una situación En la que Todos esos supuestos Parecen Sumamente inestables Tenemos por tanto Que pensar Repensar A la universidad En términos De un periodo Que ahora se inicia Que va a ser Sumamente problemático De muchas incertidumbres De pocas certezas Y con mucha necesidad De que las universidades Tomen control Por sí mismas De cuál es su futuro Necesitamos repensar La universidad De manera Distinta A lo que Lo hemos hecho En los últimos Treinta años Tenemos que pensar A la universidad En términos Del país Del mercado interno De la creación De infraestructura Nuestra De la resolución De nuestros problemas Las universidades Flexibles No necesariamente Las jóvenes Sino todas aquellas Que tengan La suficiente flexibilidad Es probable Que las jóvenes Tengan mayor flexibilidad De hecho Considero que La UACM Es una de ellas Van a ser Las que van a ser Capaces de reinterpretar Los tiempos Y de hacer propuestas Distintas de universidad Las universidades Que se queden Anquilosadas En la idea De la globalización De la excelencia De la modernización De libre comercio Creo yo Se verán En serios problemas Y debemos Repensar Recogiendo Las lecciones Del pasado En una Universidad Que esté Directamente Orientada Al país Durante años Se pensó Que la integración Era la salida A nuestra situación Y desarrollo económico Y el resultado Fue que Se crearon Miles de maquiladoras Pero nunca se creó Ciencia propia Se crearon Muchos puestos De trabajo Dependientes Del mercado De Estados Unidos Y nunca se desarrolló Toda la potencialidad De recursos Económicos Ecológicos Sociales Culturales Que tiene este país Como la beta Fundamental Del desarrollo Eso fue un tremendo error Y ahora vamos a Empezar a pagar Las consecuencias Por eso Me parece Que es muy importante Que Pensemos En términos Cada vez más Flexibles A la universidad En términos Cada vez más Regionales En términos Cada vez más De lo que se necesita En cada Amplio Horizonte De las Múltiples Facetas Geográficas Que tiene el país Estamos de nuevo Retomando la discusión Sobre la universidad Del futuro Y permítanme Plantearles Así Lo que ustedes miran Como Los tres grandes desafíos De la universidad Latinoamericana Del futuro Bueno Yo creo que Son tres cosas Tiene que ver Cómo costearla O sea Quién va a pagar El sector público Los bolsillos De las familias Segundo Cómo hacerla Más relevante Para el mercado De trabajo Hacer que realmente Aprenden Pero también Pueden conseguir Trabajos Los estudiantes Y creo que Tercero Un tema Que no hemos tocado Tanto La cuestión De la equidad Cómo incluir A nuevos sectores Por ejemplo Con las políticas De acción afirmativa Para que Los grupos marginados Pueden entrar Pero que pueden entrar A las mejores universidades A una educación Realmente de calidad No a las A las modalidades Más marginadas Roberto Mira Yo creo que Un primer Desafío Es del tipo Tiene que ver Con la percepción Social Sobre la universidad Es decir Las sociedades En la medida En que ven Que sus universidades Las de su contexto Son relevantes Funcionan bien Tienen calidad En sus disciplinas Las protegen Las protegen De los riesgos Las amenazas Que surgen Del entorno Algunas Tienen que ver Con los recursos Que llegan Del estado Por ejemplo Que los presupuestos Al día de hoy Que se puede uno imaginar Para la década Subsiguiente Son todo un reto Lo decía Mario Muy bien El primer reto Es la sostenibilidad Desde luego Para que las universidades Puedan seguir Teniendo acceso Teniendo acceso A los recursos Que necesitan Para cosas Que no son baratas Como la investigación Como el desarrollo Tecnológico Como la adquisición De los mejores profesores Para asegurar Este principio De calidad Se van a lograr A medida En que la sociedad Defienda a la universidad Y la sociedad Va a defender A la universidad A medida que la universidad Responda A los intereses De la sociedad Si como podemos armar Y actualizar Esa articulación Me parece que es Un reto De lo más interesante El presupuesto Universitario Sigue siendo Un problema Que cada vez Parece Como Quebrarse Quebrarse En el mal sentido Porque nadie Lo puede recuperar Ni restablecer Ni de alguna manera Solucionar ese problema O tranquilizar Esa situación Porque Realmente Es una gran 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 Crisis En el estudiantado En los trabajadores En los profesores En la academia En general Cuando el presupuesto Se recorta Cuando el gobierno Decide Que la educación No necesita La cantidad Que se exige O que se pide Y ese Es un símbolo Realmente Porque demuestra Que la educación No No Merece O no tiene El sentido O No sé Como Yo diría El interés Que la nación El gobierno Le deberían expresar Le deberían expresar No solo expresar Sino por supuesto Mostrar De otra manera Como es lo económico El problema El problema Del presupuesto Yo diría Que es uno De los problemas Ejes Que Sin duda Necesita La ayuda Siempre De Otras universidades Que apoyen La causa O De alguna institución Que pueda Auxiliar Esta situación Porque esta situación Genera Quiebres En la educación Genera Que Enojo Genera Malestares Que Finalmente El El alumno Es el El que Lo va a recibir Si un Profesor Está mal pago Si Una persona Que trabaja En la universidad Que no es profesor También está mal pago Todo 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 Va a generar Un problema En este caso Laudual Tiene En Muchísimos Documentos Está registrado Pero en este En especial Tiene un Protagonismo Yo diría Hasta heroico Porque realmente El Doctor López Guillén Que es el Rector De la universidad Del salvador Le pide Ayuda Al Secretario Averardo Villegas Para que Por favor Interceda Ante el Presidente De la nación Del salvador Por el recorte Presupuestario Que ha hecho El Secretario Villegas No solamente Por supuesto Auxilia Al rector Que auxiliar A un rector Es auxiliar A una universidad Y es auxiliar A un país Sino que además Escribe una carta Súper bien escrita Yo diría magistral Porque él Realmente Retoma Todos los problemas Que ha habido En latinoamérica Y que existen Hoy Y él Pide por favor Al presidente De la nación En ese momento Calderón Sol Que auxilie Que piense Que repiense Que reflexione Sobre este Recorte universitario Que finalmente Y que es Al fin y al cabo Uno Otro De los problemas Que tiene que ver Con lo económico Incide Y crece En la universidad Que es el atraso Siempre Latinoamérica Es comparada Con el resto De las universidades Con el resto De las poblaciones En cuanto a educación Y por supuesto A veces salimos Ganando Bueno Esa palabra Ganar No es la óptima Pero siempre salimos Como un poco Yo diría Con puntos a favor Y con puntos en contra Y realmente Esta comparación Siempre tiene que ver Con este Poco presupuesto Por ejemplo Para la investigación O sea La investigación Hoy digo Es un Retomándolo Con este presupuesto Es otro De las áreas Otra de las áreas Que es Como desdeñada Desde las universidades Y que finalmente Hacen que un país Avance Porque si un estudiante O un investigador Tiene los recursos Para lograr una investigación X Esa investigación Como siempre Va a parar la sociedad Y por supuesto Es un bien Para todos Y entonces Este presupuesto Que es como una cadena Que al fin No se da Es de alguna manera Un punto Que realmente Todos Todos Los que están a cargo De un gobierno Del estado Deberían Deberían No Tienen que tener en cuenta Bueno Yo creo que el mensaje Es que Debemos De abandonar Viejos Clichés En el siglo XIX Se pensó Que la Salud Era una cuestión Básicamente De curación Tenía que haber un médico En el siglo XX Se pensó En términos De que A nivel nacional Debían de crearse Institutos Enormes De procuración De la salud Pero con la misma idea De curar Y en el caso De la Universidad Autónoma De la Ciudad De México Estamos planteando Que es Muy importante La cuestión De la promoción De la salud Por eso tenemos Una carrera Destinada Precisamente A ese Campo de estudio Porque es Obvio ya Que el modelo De salud Fincado En la curación De la enfermedad Es un modelo Ya rebasado Sumamente Difícil De sostener Y que es mucho Más barato Es mucho más Eficiente Y es mucho Mejor para la población Promoción Para la salud En un país Con la cultura Que tiene México Tener una carrera De arte Y patrimonio Cultural Por ejemplo Es también Una manera De definirse Hacia adentro Del propio país Y de la propia ciudad Tenemos posgrados En estudios De la ciudad Que de nuevo Nos regresan A esta idea De la regionalización De que debemos De pensar Al conocimiento En términos Del contexto Regional Y ya no pensar Tanto a nivel Internacional Ver de otra manera Lo nacional Verlo como parte De lo que es La región Y ver a la región Como parte De una dimensión Nacional Pero ir más allá Ir más allá De solo Lo nacional Y llegar Realmente A lo que tiene Que ver Con el entorno De una metrópoli Tan compleja Y tan problemática Como es La ciudad de México Una de las más grandes Del mundo Entonces Si ese es el papel De las nuevas carreras Bueno Podríamos quizá Concluir Les agradezco Mucho Sus reflexiones Con una cierta Cuota de optimismo El futuro De las universidades Depende de los universitarios Pero no solamente Tenemos que hacer valer La importancia Que para el futuro Supone tener Una casa De pensamiento Una casa De libertad Una casa De producción De conocimientos Y como bien Lo señalas Este Mario Una casa Que también Sirva para Reducir la brecha De la desigualdad Para generar Expectativas de futuro Roberto lo planteó Muy bien Así es que Cerremos Con una nota De optimismo Pero también Con un horizonte De trabajo Tenemos que hacer valer El futuro De la universidad Muchas gracias De la universidad La universidad De la universidad Ahora Gracias.